Hace unos días en redes sociales fuimos testigos del video viral protagonizado por el actor Sergio Goyri, donde llamó India a la protagonista de Roma, Yalicha Aparicio, pero al parecer esto sobrepasó la web y al parecer la cadena de televisión Telemundo lo despidió. De acuerdo a Publientro, el canal de YouTube Chacaleo reveló que la empresa no tolera el racismo por lo que decidió suspender de manera indefinida al actor, quien participa en la teleserie Falsa Identidad. Tras hacerse viral el video donde el artista despotricó contra la actriz nominada al Oscar, los usuarios se le fueron con todo contra el villano de exitosas telenovelas, a quien le sigue lloviendo sobremojado. Ya que ni las disculpas que ofreció en su Instagram, fueron suficientes para que dejaran de atacar al histrión de 60 años. ¿Mi Sergio Goyri cómo nada más sabe de premios TV y novelas? PIC.twitter.com barra 9blir 8 zemba, Cusalacito Rules, arroba Cusalacito. 15 de febrero de 2019 Vanessa Claudio entre L-A-G-R-I-M-A-S se despidió de... Venga la alegría, es buen actor, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Se pasaron al despedirlo, cuando la envidia habla, a la gran... Este si se peló en boca callada no entra moscas, asimismo Sergio Goyri en entrevista con el diario El Mañana rompió el silencio y habló del rumor donde aseguraban que Telemundo lo había corrido tras la polémica. También comentó en la entrevista antes mencionada, que era totalmente falsos los rumores de que fue despedido de Telemundo y aseguró que la cadena de televisión no dio por terminado los planes laborales con él, ya que la realidad es que concluyeron los proyectos que tenían pendientes. Rompe el silencio después del polémico video, hay muchas preguntas que quedaron en el aire sobre la identidad de la mujer que grabó el material y lo hizo viral. Ella es Lupita Arreola, la pareja sentimental de Sergio Goyri, quien se encontraba cenando con él y otros famosos actores cuando Yalicha fue el tema de conversación. Tras descubrir quién es Ale la pregunta por qué publicó el material sabiendo que se estaba hablando mal de la protagonista de Roma, en una entrevista para el grupo Gili indicó que lo hizo sin ninguna mala intención, pues mira, muy incómodo porque fue algo que la verdad con ninguna mala intención, ni con mala fe ni dolo, explicó. La empresaria indicó que Aparicio merece todo mis respeto y aprovechó para pedir disculpas a su novio por los problemas que le causó. La versión de Lupita resulta algo confusa, pues durante el video Sergio se da cuenta que ella está grabando y le pide que no publique el video, y ella responde que no lo hará con acento agudo. La versión de Lupita Arreola